Pesadilla del migrante, enfrentar el clan del Golfo y la próspera economía ilícita en el Darién, mientras por otro lado Costa Rica evalúa deportar a extranjeros irregulares. Tubérculo asesino, advierten del consumo de una papa altamente tóxica en zonas de la frontera colombo-venezolana. En segundo plano, las hortalizas ya no son una prioridad en los platos de las familias venezolanas. Extorsionadores versus comerciantes, ataques a establecimientos continúan a pesar de los operativos policiales. ¿Qué pasó ahí? Relatores de la ONU le piden a Estados Unidos la excarcelación de Alex Saab por presunta violación a sus derechos humanos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión estelar de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela. Ya es miércoles el 27 de septiembre del año 2023. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Por perseguir el famoso sueño americano, los migrantes que cruzan el Darién no solo tienen que enfrentar las condiciones ambientales de la zona que comparten con Colombia y Panamá, sino también el crecimiento de la organización criminal denominada el Clan del Golfo, encargado de las extorsiones, el tráfico de estupefacientes y hasta la trata de personas. Génesis Pérez desde Bogotá con la información. El famoso tapón del Darién se ha convertido en una fuente económica bastante lucrativa para grupos criminales como el Clan del Golfo. Para los migrantes, en este paso, todo tiene un precio, a veces tan caro que les cuesta hasta la vida. Desde que la migración hizo reconocida la selva del Darién, esta ruta pasó a ser un punto clave para el narcotráfico y la trata de personas, donde el famoso cártel colombiano, el Clan del Golfo, tiene mayor auge, generando ganancias hasta de 5.000 dólares por cierto número de personas. Las autoridades reportan que los migrantes, además de ser extorsionados y despojados de sus pertenencias, terminan en algunos casos trabajando para estos grupos criminales, siendo obligados a transportar estupefacientes como especie de permiso o pago para seguir transitando hacia Estados Unidos. La violencia sexual también adopta una forma de pago para pasar por diferentes puntos controlados por estas estructuras de tráfico de migrantes. Recientemente, soldados de la 17ª Brigada del Ejército Nacional Colombiano llevaron a cabo operaciones militares en contra del grupo armado organizado el Clan del Golfo, donde incautaron material de guerra, comunicaciones e intendencia. El operativo fue realizado en la zona del Chocó, que conecta con el Darién y material que se presume es usado para las actividades ilícitas en la selva. Tienes presencia armada en el mar, hay una presencia militar y policiva en las cabeceras municipales, en los territorios colombianos, pero que también coexisten junto con una presencia hegemónica de las autodefensas caitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Y además, todos esos migrantes demandan bienes y servicios que se ofertan en territorio especialmente del Urabá antioqueño, pero también del Chocuano. Y todos esos bienes y servicios o quienes los prestan son extorsionados por las AGC. Aunque las autoridades panameñas indicaron que el año cerraría con el cruce de al menos 500.000 migrantes por el Darién, el 50% de ellos venezolanos, todo parece indicar que estos números podrían ser superados antes de finalizar 2023, lo que a su vez sería un factor que fomentaría el crecimiento de las economías ilícitas en la zona. Y por si fuera poco, Costa Rica evalúa deportar a aquellos migrantes que tengan problemas con la justicia de esa nación. La acción forma parte de una serie de controles que comenzarán a aplicar contra aquellas personas que utilicen esta ruta para llegar a los Estados Unidos. Ramón Vélez con los detalles. La información la dio a conocer el presidente de ese país, Rodrigo Chávez, quien sostuvo que la mayoría de los altercados que han ocurrido con efectivos de seguridad han sido provocados por migrantes provenientes de Venezuela. Ante ello, pidió a los cuerpos de seguridad en ese país en aplicar deportaciones masivas a quienes usen la violencia como escudo fuera del país de origen. Entonces, si alguien cruzó el tapón de Darién, que no es fácil, se los garantizo. Llegó a Costa Rica y se portó mal, faltándole respeto a nuestras autoridades. Haciendo disturbios, el mensaje es, va de vuelta a su país de origen, porque aquí no se lo vamos a tolerar. En Costa Rica a diario están pasando más de 3.000 migrantes provenientes de distintos países de Latinoamérica. En esa zona, las autoridades locales ya no se dan abasto para atender a quienes buscan el famoso sueño americano. Para nosotros, por años nos ha correspondido prepararnos. En los últimos meses hemos visto con mucha preocupación la presencia de venezolanos en nuestras calles, en nuestros sitios públicos. Nosotros siempre estamos preparados, incluso la Municipalidad de La Cruz cuenta aquí en una oficina para la atención de migrantes. No contamos con un albergue en este momento. Está en proyecto la construcción de una estación para la atención de migrantes. Un trato importante que hay que mencionar acá para las personas que nos ven es que a pesar de los controles migratorios que han venido aplicando países como Panamá y ahora Costa Rica, los venezolanos continúan saliendo desde los principales terminales del país. Trabajadores de las diferentes líneas de transporte que prestan el servicio a frontera manifiestan que a diario salen entre 100 y 130 ciudadanos. De este número, solo el 30% regresa. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Seguimos con más informaciones en Panorama Nacional de la mano de nuestro equipo de corresponsales. Advierten sobre el consumo de una papa mortal de contrabando en la frontera colombo-venezolana. Las autoridades hacen un llamado de alerta a reforzar los mecanismos de seguridad en esta zona, ya que las personas están consumiendo sin saber una papa verrugosa procedente de Colombia y que es altamente tóxica. Mariné Glot nos cuenta más. El diputado del bloque opositor del Parlamento tachirense, Heriberto Labrador, hizo un llamado de alerta a reforzar los controles en frontera, debido a que posiblemente los pobladores del eje limítrofe estarían consumiendo a ciegas papa verrugosa de contrabando procedente de Colombia y este producto es altamente tóxico. Es un hongo que enferma a la papa, acaba con el sembradío por ser de fácil propagación. Además, los costos para sanear la cosecha de esta verruga son muy elevados. Que pudiéramos estar no solamente importando papa de manera ilegal, sino que importando también enfermedades y elementos que pudieran perjudicar al productor nacional. O sea, que de repente podríamos estar consumiendo papa verrugosa y no lo sabemos. Sí, como nos podemos exponer con el pollo, el pollo colombiano, que entra con muy buen precio comparativamente con el precio venezolano, no se conserva la cadena de frío que es tan necesaria para el pollo y cualquier puede consumir un pollo de estos que está contaminado y usted sabe la salmonella que se genera y cuesta más curarse una salmonella que comprar cualquier cantidad de kilos de pollo colombiano. El legislador sostiene que las mafias de contrabando operan libremente bajo la mirada complaciente de las autoridades en la zona fronteriza. Yo creo que aquí hay un negocio, un negocio bastante importante, económicamente tiene que ser muy rentable para quien está en esto, de traer no solo productos de origen animal, de productos de origen betal, sino cuanta cosa pudiera utilizar entonces en la cadena de producción del sector agrícola. Esto es un llamado que hago porque yo soy productor agrícola y lo más lastimoso es que vaya esta importación, este contraballo vaya en detrimento de la producción nacional. Cabe destacar que desde el 2002 los Estados Unidos de Norteamérica consideran la papa verrugosa como un fitopatógeno, con trasfondo incluso de bioterrorismo. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. En la actualidad la compra de hortalizas en el oriente de Venezuela es un gasto que absorbe una buena parte del ingreso familiar, por lo que muchos pasaron de comprar por kilos a tan solo un par de gramos. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, dentro de las cestas de agosto, entre los alimentos que más encarecieron fueron las frutas y hortalizas, con 6.48%. Y es que actualmente tan solo un kilo de tomates supera los 80 bolívares, mientras que el pimentón ronda los 60 bolívares. Se está vendiendo como antes. Ahorita las ventas están, verdad, que están pésimas ahorita. Vamos a comprar por gramos, 300 gramos, 300 gramos, un kilo, lo más que se pueden llevar es eso. ¿Y antes cómo era? Antes se vendía más. Ahorita un saco de repollo cuesta 70 dólares. ¿Y el kilo aquí en cuánto? Aquí lo tenemos a 70, 70 bolívares. ¿Y antes costaba? 15 bolos, 25 bolívares. ¿Y el pimentón? El pimentón costaba, uno lo tiene aquí costaba 30, 40, ahorita lo estamos en el 70. Los continuos aumentos han llevado a los consumidores a prescindir de algunas frutas y hortalizas, mientras que otros solo compran lo necesario. Ahorita compramos lo necesario. ¿Por qué? Porque todo está súper caro y vivimos ahorita el día a día. ¿Por lo menos ustedes normalmente así cuánto invierten en hortalizas ahora y cuánto sirven? En hortalizas ahorita, por lo menos ahorita, son como 5 dólares y eso da nada más para una sola comida. Y anteriormente no. Anteriormente uno compraba y, bueno, no eran dólares, eran bolívares. Y uno compraba lo suficiente como para la semana. Sí, reducido la cantidad. ¿Por qué? Porque es costoso. Los horarios no alcanzan ahora, que a los horarios al menos ahora. No se puede comprar como antes. Cada vez todo se compra un poquito ahora, menos que antes. No solamente lo actualiza, la verdura, la comida, la carne. Cabe destacar que el salario mínimo y las pensiones se mantienen en 130 bolívares desde marzo del año 2022, lo que equivale a 3 dólares con 81 centavos al cambio oficial. Desde el estado, Anzuategui y Susana Quijada somos Impacto Venezuela. Tal parece que las extorsiones a los locales comerciales de los estados del occidente del país no cesan, a pesar de que los cuerpos de seguridad se mantienen en las calles de entidades como el Zulia, región que ha sufrido los embates de la delincuencia organizada desde hace varios años. Incluso este miércoles, una granada fue lanzada a una farmacia ubicada en la avenida La Limpia, al oeste de Maracaibo, y al detonar, dejó como resultado a una persona herida y rompió varios vidrios del local comercial. Bueno, mi hijo, eso lo sabe todo el mundo lo que está pasando aquí. De aquí si no pagáis vacunas no te dejan trabajar. ¿Es lamentable eso? Sí, y bastante. ¿Le da miedo a usted como comerciante estas situaciones? Bueno, a mí no, porque yo lo que trabajo es mecánica y arreglando alternadores y arranques, a mí no me molesta nadie. La avenida La Limpia de Maracaibo es una de las más transitadas por los ciudadanos, pero eso no les impidió a los delincuentes lanzar el artefacto explosivo que solo busca amedrentar a los dueños de esta farmacia, quienes al parecer se niegan a pagar el monto que dichos sujetos les solicitan bajo la extorsión. Al momento de la detonación, muchos comerciantes cercanos, así como transeúntes, pensaron que se trataba de la explosión de un transformador de electricidad. Fallas en los postes que ocurre con cotidianidad como consecuencia de la falta de mantenimiento. Están traumatizados por la crisis eléctrica. Le ha explosado más nada. ¿Qué pensaste en ese momento? Que yo creí que era un transformador. ¿Y por qué todo el mundo piensa esto? Sí, porque de cada rato explotan. Ajá, pero cuando se dieron cuenta que no era un transformador, que había sido una granada, ¿qué hicieron? No, yo para allá no quise coger, primero me dijeron que no. Y después cuando vi que iba llegando la gente, me quedé aquí, de aquí estoy lejito. ¿Un temblor? ¿Un temblor? ¿Vos estabas aquí? ¿Qué pensaste en el momento cuando sentiste la explosión? Un transformador. ¿Qué? ¿Apiense un transformador? ¿Y cuando saliste? No salí de aquí, no había mucha gente. ¿Te dio miedo? Algo. Cuéntanos una cosa, ¿y qué viste gente corriendo? Llorando, señoras llorando. ¿Sí? ¿Estaban en la farmacia? El ataque registrado este miércoles es el segundo en menos de cuatro semanas, y es que el último se ejecutó en la misma avenida, y dos personas resultaron heridas. Las autoridades policiales buscan a los responsables de estos hechos, investigando a la vez quién dota a estos grupos delictivos de granadas y armas. Las extorsiones son recurrentes en estados como en el Zulia, a pesar de que el gobernador hace pocos días reinauguró una brigada motorizada que se encargaría de velar por la seguridad en calles, avenidas y en locales comerciales más concurridos de ciudades como Maracaibo. Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Tarek William Saab, fiscal general de la República, dijo que ya no tendrán eco ni fuerza las informaciones que malsanamente ubican a Venezuela como responsable de delitos perpetrados por el llamado Tren de Aragua en otros países, porque la operación realizada el pasado 20 de septiembre en la cárcel de Tocorón fue todo un éxito. El fiscal dijo que la acción militar en esa cárcel ubicada en el estado de Aragua desarticuló y doblegó a esta agrupación criminal. También enumeró los órganos a los cuales le atribuye la efectividad, aunque no hizo referencia a los 12 cadáveres de presos de Tocorón, quienes fueron ingresados a la morgue de Bellomonte en los días siguientes. Un poco también para, a través de esta mediática, dañar la imagen de Venezuela. Todo delito ocurrido en Asia, en África, en el Medio Oriente, se le atribuye a Tren de Aragua. Yo quiero ahora ver qué van a decir quienes promovieron esa idea, independientemente de que miembros criminales de esta banda pudieron haber estado, particularmente en Colombia, Ecuador, etcétera, ahora con este logro atribuible al estado venezolano. Es una victoria del estado venezolano. Las declaraciones las ofreció el fiscal durante el acto de inauguración de la Oficina de Atención al Adulto Mayor y a personas con discapacidad. En ese sentido, dijo que el Ministerio Público ha hecho justicia atendiendo 5.068 denuncias en contra de personas de la tercera edad, lo cual ha permitido lograr restituciones de bienes de esas personas abusadas en sus derechos. Procuramos que podemos recibir diariamente a un aproximado de 30 adultos mayores. Yo quiero destacar que desde que habrá fuerte programa como tal, ya con el nombre del Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, en el medio abril hasta la fecha hemos logrado aproximadamente la restitución de 1.009. El fiscal Tarek William Saab también habló de los logros positivos alcanzados en el programa El Ministerio Público va a tu comunidad, con el cual se le ha dado respuestas concretas a las comunidades de todo el país. Finalmente, el Fiscal General de la República dijo que ha habido 509 personas condenadas por el delito de violación de derechos humanos y también dijo que el homicidio desde el año 2017 ha disminuido un 63%. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. También revisamos noticias con impacto internacional destacadas por medios de comunicación en la web y, por supuesto, comenzamos como todos los días con el portal de la casa ImpactoVenezuela.com que titula lo siguiente Muere niño migrante venezolano en nueva ruta en Honduras. Un niño venezolano habría muerto cuando junto a sus familiares intentaba cruzar por una nueva ruta terrestre que han abordado los migrantes en Honduras para tratar de llegar a la frontera de Estados Unidos. La información fue suministrada en redes sociales por el jefe de la Misión de la Organización Internacional de Migración en El Salvador y Honduras, Nicola Gabriano, quien no ofreció mayores detalles sobre el motivo del fallecimiento del menor ni la identificación de la familia. Según el representante de la OIM, han prestado ayuda psicológica y administrativa a los familiares del niño para sobrellevar la situación y poder darle cristiana sepultura. Miles de migrantes viven en condiciones insalubres en el sur de México. Ante esta situación, la Organización Médicos Sin Frontera hizo un llamado a redoblar los esfuerzos, tanto por parte de las autoridades gubernamentales como del resto de las organizaciones internacionales, para así poder cubrir las necesidades de las personas que están migrando. Genma Domínguez, coordinadora de la organización en México, indicó que a lo largo de todo el país hay múltiples localidades en condiciones precarias e inhumanas en las que familias enteras de migrantes con niños muy pequeños se encuentran sin acceso a techo, comida, agua, higiene mínima o servicios básicos. Relatores de la ONU piden a Estados Unidos que excarcele a Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Un grupo de relatores de las Naciones Unidas han reclamado este miércoles a las autoridades de Estados Unidos la puesta inmediata en libertad y la retirada de todas las acusaciones contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab. Los funcionarios expresaron su preocupación por las presuntas irregularidades en la detención de Saab, ya que en ese momento no existía supuestamente ni orden de detención ni alerta roja de Interpol emitidas a posteriori. Tras el traslado a Estados Unidos, la mayoría de los cargos fueron retirados y se mantiene únicamente uno por conspiración para cometer blanqueo. Consideran incluso que las acciones contra Saab constituyen una violación de sus derechos humanos. Recuperar la economía de Venezuela se ha convertido en un juego al azar. Por un lado, la administración de Nicolás Maduro sigue implementando medidas sin resultados y responsabilizando a las sanciones de la crisis. Sin embargo, hay que conocer primero la dinámica económica de nuestro país para entender el impacto de estas medidas coercitivas, como ellos les llaman. Hoy en Contacto analizamos este tema junto al economista Genkel García. Genkel, bienvenido nuevamente a las pantallas de Impacto Venezuela. Muchísimas gracias por estos minutos. Este tema es bastante complejo porque es algo con lo que lamentablemente los venezolanos tienen que lidiar todos los días y es los intentos fallidos por recuperar la economía y porque el venezolano recupera el poder adquisitivo. ¿Por qué hasta el momento las políticas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro no han funcionado? ¿Cómo es o cómo se desarrolla la INA? Es que el gobierno está gastando más de lo que realmente le ingresó y esa brecha entre lo que gasta y lo que le ingresa lo está financiando con emisión monetaria del BCB, que eso fue lo que nos metió en hiperinflación y eso fue lo que, sobre todo a final de año, hizo que tanto el tipo de cambio se elevara y detrás del tipo de cambio la inflación. Ahora, ellos se apropiaron del discurso de que la crisis que atraviesa Venezuela en materia económica tiene que ver con las sanciones. ¿Cómo debería ser o cómo es la dinámica de recuperación de la economía tomando en cuenta estas medidas restrictivas por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos? Vuelvo al punto, el problema es sistémico. Entonces, sí, si abandonamos el aislamiento internacional y viene algo de inversión, y sobre todo en el área petrolera, eso puede significar un aumento de la tasa de crecimiento de Venezuela. Pero, oye, hace falta mucho más. Imagínate que desmontan las sanciones y las empresas ven que no hay seguridad jurídica para realizar las inversiones en Venezuela. Entonces, ¿qué tanta inversión puede haber? ¿Va a venir inversión? Sí. Pero si tuviésemos un ambiente de seguridad jurídica donde ya haya certeza de que la propiedad privada se va a respetar, que estos contratos no van a ser revertidos como en el pasado se hizo. Bueno, si eso se lograse, bueno, entonces el desmontaje de las sanciones pudiese tener un efecto potenciador mucho mayor al que pudiese tener si no se hacen cambios. Y en video viral les traemos dos audiovisuales que se han hecho tendencia en las redes sociales y que están relacionados a los migrantes venezolanos. Por un lado, un grupo de con nacionales intentó ingresar a Estados Unidos en Eagle Pass llevando una enorme bandera de Venezuela y atacando con piedras a los guardias fronterizos que les impidieron continuar su trayecto. Luego, otros venezolanos simplemente reclamaron una isla en Texas e izaron una bandera de Venezuela. La unidad marina táctica se encargó rápidamente de la situación. Usuarios en las redes sociales aseguran que como consecuencia de estas acciones el mundo entero terminará repudiando a los venezolanos. En Impactos Venezuela nos interesa muchísimo conocer sus opiniones. Por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente. Diosdado Cabello denuncia que la oposición estaría dispuesta a entregar el territorio del Ezequivo a las grandes potencias del mundo y plantea una serie de mecanismos. Entonces, ¿estarías dispuesto a migrar al Ezequivo para defender la soberanía nacional? Bueno, y pasamos a revisar nuestra página de Instagram, arroba Impactos VE. Por aquí Rafael Hernández nos dice ¿Por una bolsa de comida o por un bono? No. Ángel Barrios, él pregunta ¿Defender un territorio donde se lo van a repartir los del gobierno? ¿Y a los que darían el pecho por defenderlo le dan una bolsa clap? Ahora seguimos con el Twitter de Impactos Venezuela. Joan Vargas por aquí nos escribe Lo primero que deben hacer es mandar a los militares a que se establezcan allá. Así debe funcionar. Otro comentario es de Laura Pacheco ¿Migraría luego que viera cuántos hijos de los que piden hacerlo se van para allá? Finalizamos con los comentarios de nuestro canal de YouTube de Impactos Venezuela. Lesbia Trejo. Ella dice Yo pienso que si quieren poblar esos espacios deberían de irse los poderosos del gobierno y militares o generales, ya que ellos tienen poder y bastante dinero para construir con toda comodidad sus viviendas. Por último, Eduardo Espósito. Considero que es un descaro más sugerir semejante atrocidad. Correría un inmenso peligro el que decida ocupar esa zona. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por participar. Seguimos con más. Mientras nos roban el exequivo, Maduro pierde el tiempo peleando por las sanciones. Así lo refleja nuestra caricatura del día de Fernando Pinilla. Aunque está claro que la crisis venezolana fue auspiciada por la actual administración chavista, Nicolás Maduro, en lugar de buscar verdaderas soluciones, sigue echándole la culpa a las sanciones y deja de lado otros problemas que requieren atención y resultados urgentes, como por ejemplo el debate por Guyana, un territorio que históricamente pertenece a Venezuela. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión estelar del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales arroba impacto ve. No olviden además suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Información sin censura. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.